Madre, me acerco a tu imagen. Concierto a la Virgen del Perpetuo Socorro. Madre, las rosas de mi corazón. Unidos en oración para pedir por la salud de Salta y Argentina. El próximo sábado 26 de junio, a las 22.30 horas, quiero invitarlos a participar del Concierto a la Virgen del Perpetuo Socorro. Ojalá que puedan compartir con mucha alegría este momento de fe por la Iglesia y en la Iglesia de Salta. Sábado 26 de junio, a las 22.30 horas, desde la página y Facebook oficial del Santuario. Iglesia San Alfonso, Santuario del Perpetuo Socorro. Soy mi Perpetuo Socorro.